hola qué tal soy Amilcar bienvenido a otro vídeo donde les voy a mostrar lo que estamos haciendo con una escalera tenemos unos detalles que no pasó inspección así que vamos a checar porque no pasó aquí se ve está la escalera según no está bien dice entonces checamos acá este es el desnivel de la tierra pero todavía está amontonado ahí después lo vamos a tirar porque pues ahorita viene un esternado para emparejarlo y todo eso entonces no sé si por la tierra que está amontonado allá no pasó no lo sé pero no nos dijeron porque simplemente dijeron no entonces hasta mañana vamos a regresar y ya vamos a checar qué es lo que está pasando ahora sí deja que les llevo arriba apenas pasó la lluvia así se ve aquí así lo preparamos lo ponen tornillos metales en la esquina tornillos para las postas cosas sencillas de que así va quedando entonces checa ahí está no sé si está muy parado la escalera pero tenemos un detalle que se nos fue de la mano porque ésta tiene una y media de ceja porque porque va a ir la una una por 12 si no estoy mal para cubrir lo que es ésta entonces hay otra madera que de una pulgada se va a tirar encima entonces se deja casi bueno nosotros manejamos casi uno y media perdón no lo estoy enfocando entonces así vamos quedando si ya está y éste ahí está no se ven checa ahí ahí está el detalle ah ah ah